La Ruta 400 del Bus Guarico, que cubre los Flores Centro de San Juan de los Morros, ya está operativa. Ahora sí podemos salir confiados que vamos a tener transporte. Esto es por medio de la revolución y eso es lo que queremos. Desde las 5 de la mañana y hasta las 9 de la noche, las unidades Bus Guarico te brindan servicio de calidad con cámaras de seguridad. Plataforma de acceso para personas discapacitadas, asientos preferenciales, costo del pasaje solidario, aire acondicionado y óptima atención. Satisfaciendo una gran necesidad que existía y existe en el estado de Guarico, vamos avanzando progresivamente. Estamos muy agradecidos de que hayan traído esta ruta para la beneficia de nosotros. Cuida tu unidad Bus Guarico, es tu deber de buen ciudadano. Te gastamos todos. Tenemos que conservar lo que tenemos. Es buenísimo, porque en verdad que estamos bastante agradecidos, porque ahora vamos a tener ese apoyo. En Guarico, la revolución es irreversible. Fundación Cipsi Guarico, creando conciencia. Fundación Cipsi Guarico, creando conciencia. Fundación Cipsi Guarico, creando conciencia.